Para hoy tengo la historia de la canción con el título más largo en la historia de los discos que han llegado al número uno en las listas de popularidad de la revista Billboard. Vamos a ver los detalles. Esta es una historia que comienza en las tiendas de discos en Holanda cuando William Van Kooten, director de un sello musical, descubrió en las tiendas un disco que estaba vendiendo en forma pirata. Era una serie de canciones editadas con temas muy populares. Van Kooten descubrió que una de sus canciones, Venus, que había sido éxito con The Shocking Blue, estaba en ese disco. Así que determinó conseguir quién era el autor de las canciones, pero no tuvo éxito. Ante la imposibilidad de seguir la pista de las grabaciones y encontrar el origen de quién era el autor, decidieron hacer una edición totalmente diferente con canciones bien producidas. Surge la idea de asociarse con un buen productor y aparece en la escena alguien que había sido el baterista del grupo de rock Golden Earring. De tal forma que él, que era un productor de estudio, tenía conocimiento de muchos de los artistas de la escena musical en Amsterdam. Se les ocurrió incluir una serie de canciones de artistas conocidos y de ahí surge la posibilidad de hacer covers de las canciones de los Beatles. Él sabía exactamente quién tenía un tono de voz similar a Lennon, quién tenía un tono similar a Harrison y quién podría interpretar canciones de McCartney. De tal forma que se dieron a la tarea de hacer una edición especial con las canciones utilizando voces similares que parecerían al final como si fueran los verdaderos artistas. Gracias por ser parte de la comunidad del rock and roll y que semanalmente está con ustedes para ofrecerles datos, historias de las canciones que han conquistado las listas de popularidad. Suscríbanse para mantenerse al día con las noticias que cada semana se generan mediante los nuevos videos. También la invitación para que me escuchen en Spotify en La Hora a Soul con versiones más largas y por supuesto con más tiempo para compartir la música. Sigamos compartiendo la historia de hoy. Eggerman había tenido éxito produciendo canciones mezcladas con otros artistas de la escena musical de Amsterdam. El trabajo realizado con las canciones originales de los Beatles fue un trabajo intenso. Cada canción se grabó por separado y posteriormente la edición se hizo como se conoce popularmente a corte de cuchilla porque no había la tecnología para poderlo hacer digitalmente. De esa manera surgió el éxito que todos conocemos como Estrellas en 45, Stars on 45, aunque no todo el tiempo ni en todos los países mantuvo el mismo nombre. En algunos lugares se conoció como Super Sound, en otros Stars on 45, en otros Estrellas en 45. Lo cierto es que el disco pasó a la historia porque es el disco que tiene la versión más larga en cuanto a títulos se refiere porque hay que incluir a todas las canciones porque los derechos de autor así lo exigen. De esta manera Stars on 45 llegó a tener el récord de ser un disco número uno con el título más largo de la historia. ¡Suscríbete al canal!